Un Paraguay en constante crecimiento es el resultado del trabajo con espíritu innovador. Engineering nace bajo esta premisa, desafiando desde hace más de 13 años ideas que parecían imposibles para ser hoy la única empresa de ingeniería multisectorial del país. A través de la innovación en distintas disciplinas, Engineering brinda soluciones estratégicas, llevando adelante obras y suministros de bienes y servicios, con estándares de calidad internacional para el sector público y el sector privado, empleando siempre mano de obra paraguaya para proyectos de vanguardia. Con la fuerza y experiencia de dos generaciones, diseñamos, dirigimos, ejecutamos y suministramos obras y bienes que fortalecen a las industrias e instituciones paraguayas. Creamos y construimos en nuestros cuatro segmentos, infraestructura, industria, energías alternativas y transmisión. Transformamos nuestros recursos naturales en energía limpia, empleando la fuerza del agua para el desarrollo. Es por esto que dejamos con orgullo nuestra huella en todo el país. Porque construimos Paraguay apostando por la innovación con responsabilidad, impulsando una sociedad que permita el desarrollo de todos, hoy y siempre. Somos Engineering.